Así es que, ¿están listos? Ustedes dicen, cuando estén listos, y nosotros orinamos ¡La Buya a los hombres! ¿O se reengan los hombres? ¿Están listos? ¡Vamos, nos dice así! ¡Vamos, nos dice así! ¡Vamos, nos dice así! Recuerden que, para les dar mucho espacio, ¡Aven fila, aven fila! ¡Los hombres! ¡Aven los hombres! Quiero decirles que para acá, desde el lado de la barra, pueden andar en la burra del mar. ¡La Buya a los hombres! ¡La Buya a los hombres! ¡La Buya a los hombres! ¡Maravillán! ¡La Buya! ¡Maravillán! La bulla para los hombres, la bulla para los hombres.